Por su parte, también dieron de alta a la princesa de Gales, que fue sometida a una cirugía abdominal de la que no se dieron más detalles y todo mundo se está preguntando, pero sucedió en esa misma clínica privada. Pues bien, Kate Middleton fue recluida el pasado 16 de enero y no hay imágenes de ella saliendo de la clínica, lo que ha dado pie a un sin número de especulaciones sobre su salud. El Palacio de Kensington informó que la princesa ya está en casa, donde continuará recuperándose y que va a reanudar sus actividades públicas en el mes de abril. Para los que estaban con el pendiente, de acuerdo a la Casa Real, pues ya está ella en casa descansando. Y qué bueno que lo dicen, porque aparte, a pesar de que ellos dijeron que no iban a estar dando actualizaciones cada día acerca de su estado de salud, hay un programa en España que dijo hasta que supuestamente ya había estado intubada en coma, que eso no se ha demostrado. Pero son muchas, como tú estabas comentando, Jessica, las especulaciones que se han dado de su estado de salud. Y esperemos que ella esté bien, no solamente será la próxima reina, sino la madre de tres hijos. Y yo creo que eso es lo más importante en la humanidad y que esperemos que ella como madre también esté bien.